Anderson Hernández, parte importante de la ofensiva de los Tigres de Licea en el día de hoy, 14 carreras por 3 derrotando en la segunda jornada de manera consecutiva a los Leones del escogido Anderson. ¿A qué se debe, entiendes, este despertar ofensivo de los Tigres en los últimos partidos? Gracias por la oportunidad y recuerden que estamos haciendo la cosa pequeña, cuando tenemos gente en base lo estamos moviendo, lo estamos trayendo y eso nos ha llevado a hacer toda esa carrera. Gracias a Dios estamos haciendo la cosa pequeña y yo creo que si seguimos así, Licea es campeón. Tú que has tenido muchísima experiencia, no solo con los Tigres, sino también en esta etapa de todos contra todos, donde la presión crece y la competencia también. ¿Qué necesitan mejorar los Tigres para los partidos que están por venir, aunque estamos en primer lugar, las cosas para poder mantenernos siendo competitivos? No, seguir haciendo la cosa como la estamos haciendo, no hay que mejorar nada, seguir jugando defensa y los pitchers si aguantan, nosotros hacemos carreras. Yo creo que Dios mediante las cosas nos van a seguir saliendo bien, solamente hacer lo mismo que estamos haciendo. La cosa pequeña, tú sabes, mover los corredores, cuando hay gente en tercera, un ejemplo, tratar de dar el fly, comerlo de dos bajos, empujadas, que es lo importante. Dale un mensajito a todos los fanáticos de Azul, tú eres de los favoritos toda la vida, has sido de los favoritos de los muchachos Azul, así que, ¿un mensajito? Nada, a mis fanáticos y a los de Licea también, que sigan apoyándonos y con Dios mediante, Licea es campeón, qué chiste. Gracias Anderson, felicidad. Seguimos con más de Licea y TV.